Bienvenidos a la semana 14, Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa. Seguimos con nuestro proyecto 1. Para proteger y valorar mi entorno, debo conocerlo. Actividad 3. El nombre de nuestra actividad es Sigo creando mi fanzine. Durante esta semana, has trabajado en la primera, segunda y tercera carilla de tu fanzine. Hoy trabajarás en la cuarta carilla, en la cual deberás escribir una canción que sea tradicional de tu localidad y decorar la carilla a tu gusto. Podrías, por ejemplo, escribir el himno a tu cantón y utilizar tu creatividad para decorar la carilla. En la quinta carilla del fanzine, deberás dibujar tres actividades o acciones que alteran el patrimonio natural. Ya hemos aprendido varias de ellas, pero te recordaré una. El traslado de plantas y animales a otras zonas donde no pueden adaptarse y sobrevivir es una de las razones por las que, lastimosamente, se ve alterado nuestro patrimonio natural. También en la carilla número 5, deberás dibujar tres actividades que amenazan el patrimonio cultural en tu localidad. Por ejemplo, la pérdida de la transmisión de conocimientos y saberes ancestrales de generación a generación. Me despido, pero no sin antes recordarte algunas medidas de protección cuando debas salir de casa. Mantén una distancia de 2 metros con otras personas. Y también intenta evitar las horas pico. Lávate las manos y usa hidrogel para desinfectar. Evita tocar superficies y objetos de otras personas. Utiliza mascarilla en interiores y espacios públicos. Cúbrete con el interior del brazo al toser o estornudar. No olvides seguir investigando y aprendiendo desde casa junto a tu familia. Si te gustó mi video, no olvides dejarme un like y suscribirte a mi canal.